Como lo pidió en vida, el cronista urbano y periodista Armando Ramírez, fallecido a la edad de 67 años, fue despedido con un homenaje lúdico, sencillo y con música en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia en la Ciudad de México. En punto de las 11 horas llegó el cuerpo al lugar donde familiares y amigos lo esperaban. Los cronistas tienen un lugar fundamental en la historia de las ciudades, en la historia de los pueblos y justo Armando fue eso, fue una voz siempre presente, siempre retratando realidades muy drásticas a veces, pero con una inteligencia que siempre se vio reflejada en el sentido del humor, que siempre se vio reflejada en su prosa extraordinaria. Armando Ramírez nos deja un legado no solo en sus obras, sino como un joven de talento, surgido de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, que no solo fue semillero de campeones, sino también de alguien con el talento de Armando, que en sus obras supo reflejar como espejo de identidad la esencia, la cultura y el habla de la barriada. Como socio fundador del colectivo artístico y cultural Tepito Arte Acá, Armando Ramírez supo sembrar, cultivar y cosechar innumerables amistades que hoy, con sus lectores y familiares, dan el último adiós a quien engrandeció a Tepito. El legado que hoy vemos aquí en sus libros, el amor a la música, el gozo por la vida, pues es la herencia, y se sienten sus hijos, se sienten su familia, ese gozo que tuvo él por la vida, por vivir una ciudad a pie, por vivir una ciudad en el espacio público, y creo que eso es algo que podremos honrarlo siempre, gracias a eso. Armando en ese sentido siempre fue pachanguero, bullanguero, barrio, en el que nos hacía sentir que ser barrio es una forma de ser, es un estado de ánimo, pero sobre todo es un estado mental para estar siempre al tiro, pero estar al tiro con alegría, disfrutar la vida, disfrutar la ciudad. Sus reportajes nos remiten a la necesidad de recrear ese centro histórico, esos paisajes urbanos, esos lugares poco conocidos, en donde él incursionaba y nos dejaba ver ese otro México, el México de Adeveras, el México que conserva la identidad de lo mexicano. Alejandra Frausto anunció que IMCINE, el colectivo Arte Acá y el INVAL preparan un tributo a Armando Ramírez, que comenzará con la proyección de la película de Gabriel Retes, basada en la novela del fallecido autor, Chinchín el Teporocho. Esto será el lunes 15 de julio a las 19 horas en la Cineteca Nacional. Se nos acercó un Teporocho de barba rala, de frente brillosa de mugre, de manos hinchadas y uñas crecidas con mugre en las comisuras.